Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Lorena. Hoy les vengo a traer una propuesta en maquillaje fantasía. Voy a estar usando, utilizando sombras en tonos mate y el brillo se los voy a dar con unas cositas que ya les he presentado en otra ocasión. Que son estos, aunque eran diferentes las que les presenté. Los brillitos, ven aquí, vean. Recuerdan que en el vídeo de decoración de uñas les dije que pueden ser utilizadas para muchas cosas, vean. También pueden ser utilizadas para maquillaje. Tengo ese estilo, estas otras que yo voy a usar las plateadas más que nada. Estas piedritas, como son autoadhesivas, son muy fáciles de pegar todo alrededor. Y es lo que te va a dar el brillo al maquillaje que les voy a presentar el día de hoy. Lo que pasa es que tengo un montón de colores más, las tengo en doradas redondas, estas que ustedes ya vieron. Después las tengo en este otro color, que es un rosa, lo que en estos tiempos se denomina rose bow, rosa dorado. Tengo en rojo, y tengo en rojo, y tengo multicolores. No compro muchas de estas porque uno nunca sabe para cuáles, que pueden ser útiles. Las tengo también en diferentes tamaños, aquí tengo unas que son rosas, estas son rosas, y vienen en diferentes tamaños. Todas estas las compré en algunas en el supermercado, otras en la casa de los artesanos. Ahí siempre se consiguen de estas cosas, casi siempre se venden para, obviamente para, como dicen acá, adornar tazas, celulares, computadoras, pero yo como les dije, las utilizo de manera diferente. Así que lo que voy a estar haciendo es un sombreado en los ojos, totalmente en colores mate, y el brillo se lo voy a dar con las piedritas. Este maquillaje fantasía puede ser utilizado para un festival, para una presentación en escenario, para la época de carnaval, por qué no? Para una fiesta de disfraces también, puede ser utilizado para cualquier evento donde algo en fantasía viene bien. Disculpen el pelo desastre, y vamos a empezar, así que hoy solo voy a utilizar esta paleta, que es totalmente de colores mate, porque los brillos obviamente se los voy a estar dando con las piedritas. Ya van a ver, después que termine la parte de las sombras, como lo voy a hacer, vamos a empezar. Primero, voy a empezar con este de acá, intermedio, para ir dando profundidad en el ojo, y un poco también para marcar por donde quiero colocar, la fantasía después. Para adelantar caminos, ya se me había hecho todo lo que es el trabajo de base, corrector. De esa forma, de esa forma, el video no se les hace así, tan largo. Y le prestamos atención a las palmas, y ya no son nada más. Y aquí queda un marroncito bajo, muy tranquilo, aunque se puede ver un poco más claro en cámara, pero, así siempre pasa que, aunque las sombras sean muy escudidas, a través de la cámara se ven más claras. Es normal. No se asustan, es normal. Así que, imagínense que es un tono más oscuro de lo que ustedes lo están viendo. Los Sofí Roma. Vamos a empezar con otra brochita. Vamos a seguir oscureciendo este maquillaje, porque la idea es que sea profundo, para que se vean las piedras después. y voy a usar este de aquí para darle un toque más de oscuridad, pero no quiero exagerar de noción, la idea es que las protagonistas se dan las piedras, más que nada. Por eso este panquillaje es básicamente con colores neutros. Si uno quiere hacer una fantasía todavía mayor y en caso de que sea para una presentación en escenario tienen un vestuario de algún color en particular y quieren hacer las sombras de los ojos. En ese tono pueden hacerlo. Yo les muestro lo básico y ustedes pueden adaptarlo a los colores que vayan a utilizar en el momento y que por supuesto le queden bien. Tengan cuidado de que si su vestuario por ejemplo es verde y tienen ojos verdes no se maquillen los ojos en tonos verdes porque no van a destacar. Va a ser que se pierda el tono de sus ojos y que el maquillaje realmente no se destaque. Así que tengan mucho cuidado. Lo mismo pasa con personas con ojos azules. No se maquillen con sombras en tonos azules porque van a opacar el maquillaje y no en lugar de destacar. Siempre tengan cuidado con esas cosas, con los colores que utilizan. A veces es mejor irse a algo más básico que le queda bien a todo el mundo. Ya sea dando más oscuridad o menos. que irse a colores muy subidos y que después no quedan bien. Así que tengan mucho mucho cuidado. Vamos a usar este tono que parece como vainilla 30. Este tiene un tono amarillo muy suelito. Yo lo voy a estar usando para dar un poco de claridad a esta parte. Si oscurezco demasiado mi ojo se me achica. Entonces no quiero que este se achique. bien. Y con esta brochita tomo los dos. Un poquito de cada color del marrón que tomé. Y lo voy a poner. Por supuesto que esta vez vamos a hacer un delineado en tono negro. Que se pueda perfectamente. Y al final vamos a estar colocando. Todo lo que es la fantasía. Estas son piedritas autoadhesivas. Así que creanme que no se caen. Yo las utilicé. En una presentación en escenario. Y a pesar de las luces de transpirar. No se me cayeron. Creanme que funciona. No se cayeron en absoluto. Así que confíen que no se van a caer. Si tienen un poquito de miedo que se puedan caer. Lo mejor lo que pueden utilizar es. Pegamento transparente para pestañas. Un toquecito en cada piedrita. Y se aseguran de que estas no se muevan. Son riquitos. Que uno utiliza. Vamos a darle luz a la parte interna del ojo. Vamos a darle luz a la parte interna. 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 este de L'Oréal y en este caso no voy a hacer una carita de goma ya van a ver por qué y 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 con el otro ojo que me cuesta un poco más pero no me cuesta tanto, me tengo que dar las gracias a ustedes si y muchas gracias porque como lo tengo que hacer para ustedes no me cuesta un delineado bastante sencillito, vamos a dejar que el delineado se seque un poquito y ahora empieza la parte divertida pero mientras se seca un poquito vamos a pisar un poco las pestañas yo antes les tenía mucho miedo estas cosas y ya no, no me he arrancado las pestañas por hacer esto y me aseguro de que quedan más armaditas porque a pesar de que tengo las pestañas bastante largas las tengo las 10 entonces entonces es necesario es necesario lo más aconsejable para ponerte la máscara es llegar tan cerca de la raíz como se pueda y hacer las pelitas como las estas peinando entonces entonces logramos ese efecto de agónico en las pestañas y 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 como siempre les digo siempre se me van a notar más de este que de este pero si están ahora como les dije la parte divertida ahora de aplicar estas cositas voy a tomar estos jueguitos de estrés que tengo acá y ahora la razón de por qué no hice la colita de camino porque esa es justamente ya no quiero posicionar las piedritas las piedritas bueno que ahí se quedan pegaditas estas son las más grandecitas las otras más pequeñitas las que voy a echar ahora atrás y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Esto es realmente un miquillaje extraño. Bien bien fantasía. Y listo. ¿Qué tal? ¿Se animarían a utilizar esta fantasía? ¿En qué evento lo haría? A mí me gusta cómo queda. Es diferente. Realmente es diferente. No es algo que uno obviamente saldría a la calle con eso. Pero para una fiesta de disfraces o como dije un evento podría funcionar perfectamente. Bien. Si este video les gustó como siempre manita arriba. Suscríbanse si aún no lo han hecho. Es muy fácil. Simplemente dándole al botoncito que aparece aquí abajo. Al botoncito rojo que dice suscribirse. Y listo. No necesitan hacer más nada. Todas mis redes sociales estarán puestas en la cajita de descripción. Y cualquier comentario que tengan pueden ponerlo abajo. Así que nos estaremos viendo pronto. Disfruten el fin de semana. Y los estaré viendo todos los lunes, miércoles y viernes sin falta. Así que nos vemos muy pronto. Adiós.